Estamos con Ernesto, alcalde de Teresa, uno de los municipios más afectados por el incendio de Alto Palencia. ¿Cómo ha afectado? Pues ha afectado más de lo que en un principio pensábamos que iba a hacer, lo que habíamos visto. Prácticamente se nos ha quemado en el 92% del término. 90.000%. Somos un pueblo de extensión pequeño, de aproximadamente 1.900 hectáreas, y se han quemado, pasan de las 1.700 hectáreas. A mucha gente les ha hundido, porque ellos pensaban que a pesar de que la situación este año no estaba tan clara con el tema del aceite, que daban la impresión que no íbamos a tener el mismo aceite que se había recogido en el año anterior, y con las almendras exactamente igual, pues ahora hay muchísima gente que ha perdido la cosecha. La cosecha que seguramente no va a ser indemnizada. Únicamente por lo que hemos podido constatar es que se va a entregar un plantón o va a haber una pequeña subvención, pero hay mucho trabajo únicamente que no se va a poder desarrollar. O va a tener que cada propietario va a tener que sufragar los gastos de volver a reiniciar todo su... Que en el caso de los árboles, ¿son varios años? No, son varios años, sí. Como mínimo son, sobre todo el tema de la libra, más que realmente serán cuatro o cinco años que la gente va a tener que pensarse las cosas de otra manera. Ahora, hay gente que ya incluso se está planteando el tema del pistacho, es una de las cosas que hay, que van a intentar de alguna de las maneras también, porque se obtiene más rendimiento económico que otra cosa, pero también van a ser unos años de crecimiento para poder sacar la producción correspondiente. Te enlazo con lo que estás diciendo. ¿Cómo ves el futuro? Yo siempre, en ese aspecto, soy una persona que mira al futuro siempre con interés y con ganas de que avance. El público no se puede quedar, tenemos que ir avanzando. Es una cosa. Somos un pueblo, además que estamos en despoblación, tenemos ayudas por el tema de la despoblación, pero de alguna de las maneras estamos empezando a recuperar gente. En el año 2019, las elecciones, fuimos censados 249, y en estos momentos, censados a fecha de antes de ayer, somos 268 habitantes. Es decir, que hemos recogrado una cifra, creo que para nosotros importante. Es decir, que no es tan fácil recuperar gente. Casi un 5%. Sí. Eso es que se están haciendo cosas. Además, estamos intentando hacer las cosas. Además, el pueblo, como podéis comprobar, con el tema de la limpieza, con el tema de las calles, tal como se ven, pues creo que los vecinos se merecen eso. No los. Y sobre todo la gente que viene de fuera. Cuando viene de fuera, a mí lo que más me orgullece es que digan, el pueblo, qué bien está. Eso es una de las cosas que los vecinos del pueblo de Teresa normalmente no me lo suelen decir. ¿Qué os podemos ayudar? Yo creo que principalmente va a ser todo tipo de información que nosotros podamos haceros llegar. Eso es una de las cosas para más. Lo demás, económicamente, pues ojalá un millón de euros, en alguna de las maneras, que nos permitiría solucionar algún problema. Nosotros, económicamente, somos un ayuntamiento que llevamos ya muchísimos años sin tener problemas económicos en el ayuntamiento. Al contrario, yo empecé con problemas económicos. No podíamos hacer prácticamente nada. Inclusive, cuando teníamos que comprar dos bolidas, pues comprábamos uno, bien, y a la semana comprábamos. El otro quiere decir que estamos verdaderamente endeudados. Luego nos metimos con la reforma del ayuntamiento, que también significó, pues, un palo bastante importante, porque hacer frente a unos intereses de 500.000 euros. Un pueblo como Teresa, con 260 habitantes, pues, verdaderamente, hay que pagar muchos intereses para poder hacer frente a este tema. Y, además, en una situación de que la Generalitat y la Diputación no estaban tan bollantes o no tenían los medios que en estos momentos se tienen. Bueno, pues, muchas gracias y aquí estaremos para echaros la palabra. A vosotros. Espero nosotros también, de alguna manera, colaborar con vosotros, facilitando la información. Que es lo que nos interesa, además, con el periódico que tenéis quincenado, que aquí llega y aquí todo el mundo es lo primero que se deja en los comercios, pues, inmediatamente va a recoger el periódico para informarse si aparece alguna cosa de Teresa. Y me da cuenta de que, a partir de estos momentos y después del incendio, sobre todo, hay que empezar a que esa información diga a todos los ciudadanos de Teresa. Muy bien, gracias por vuestra visita y por este momento que nos habéis brindado de nuestra exposición. Gracias a ti. Un placer. Gracias.